Esto es solo un anuncio para lo que estoy preparando para mi otro canal y desde ahora les... Digo de aquí en adelante les diré de lo que se tratarán mal fix en mi otro canal y si no... Quieres saber solo salte pero desde ahora digo que mi otro canal se llama el Menfanfic 2. En sus mentes que original pues si fue original como ella te dejo ya además de eso. Sobre los spoilers es obvio que Godzilla le va a partir la madre a Kong y lo otro mi otro... Canal será de lo que pasó antes de que en estos fix me traicen harán y es solo eso adiós.